El alcalde Mauricio Navarro despidió a los alumnos de la Escuela Básica del Sauce de los Andes, Yanina Delgado, Natalia Borges y Camilo María Ángel, que viajarán este sábado a Europa para participar en una feria científica que se realizará en la ciudad de Bratislava, República Checa. El jefe comunal destacó que esta participación de los niños de El Sauce en una feria científica internacional no hace más que poner en relieve la capacidad de los alumnos de la educación municipal, junto con lo cual hizo hincapié en que esta será una experiencia inolvidable para ellos que como tal les servirá para toda la vida. Por su parte, los alumnos que viajan a esta importante feria científica se encuentran muy emocionados. Yo creo que es muy, como ya lo dije, uno se siente muy nerviosa, también muy ansiosa y sentimos que este viaje va a ser muy emocionante e inolvidable. Estoy muy emocionada, también muy orgullosa de mí misma porque hemos estado mucho tiempo trabajando con el proyecto, las vacaciones, los días sábados, entonces es un premio que al final nosotros ganamos. Estoy súper emocionado porque igual es una experiencia maravillosa de ir para allá. Estoy ansioso de ir, de conocer, de estar allá, de poder compartir con otras personas. Creo que va a ser una experiencia enriquecedora para mí, sobre todo pensando que tengo 13 años y ya voy a conocer Europa, creo que va a ser genial estar allá. El viaje se concretó gracias al éxito que tuvieron los jóvenes en la ciudad de Antofagasta con el proyecto Agua Limpia Vida Sana, el cual nace a partir del estudio y posterior construcción por parte de los mismos escolares de una máquina para purificar el agua, cuestión considerada una necesidad para muchos vecinos de la localidad de El Sauce, quienes regularmente deben consumir agua no potabilizada. Lilian Uribe, directora del establecimiento, sostuvo que este viaje ha significado un tremendo esfuerzo en términos económicos, pero a la vez un merecido premio por la capacidad de los niños. No hemos escatimado ningún esfuerzo en reunir dinero haciendo innumerables gestiones, dejando los pies en la calle, literalmente, para poder juntar los recursos y poder hacerlo, porque nosotros, la entidad organizadora, nos financia nosotros esto, allá donde vamos a llegarnos, no es cierto, a Bratislava y en los otros lugares, pero nosotros tenemos que llegar allá, y eso lo hemos tenido que gestionar nosotros a través de entrevistas con diferentes personas. Nosotros llevamos todo un material impreso con lo que es la hipótesis, no es cierto, el planteamiento del problema, con los objetivos del proyecto, las metodologías usadas, y además de eso, llevamos fotografías, trípticos, llevamos un video purificador, lamentablemente, no lo podemos llevar por el peso, porque imagínate, está hecho de piedras, de río, de arena, y eso significa que ya son buenos kilos. Los niños, acompañados por la profesora creadora del proyecto Agua Limpia Vida Sana, Laura Ríos, y la directora del establecimiento, Lilian Uribe, se quedarán en el viejo continente hasta el 28 de julio, lo cual les dará además la posibilidad de conocer Viena y París.